¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora tiene dos niños una grita? no se vaya a moventar el wey Dime adiós en la vuelta es donde le tiene miedo ¿Te imaginas que nos iban los hallazgos? Mira, ¿ya nos vio? A la madre A la madre ¿Este quería subir ahí? Sí, este quería subir ahí ¿No? No sabía ¿Qué bonito? Me gusta el wey Por ahí No por allá, más o menos ya Ya acabó, ya se acabó Me gusta el wey Gracias por ver el video.